Todos son monedas, pero tienen que cargar fuerte ¡Todo el mundo! Y dice, compadre, píquenme nomás, échale ¡Ya todos matamos! Soy el más deliciado del mundo Y la culpa la tiene este vicio Me dejó la mujer y te quería Ahora es el deje, mi hijo Porque yo me vivía borracho Ella está despidiendo a mi voz ¡Eso, fuerte! Para que yo siguiera borracho Una noche en Dios al invierno Llegó el pobre hasta donde yo estaba Y me dijo, perdón papacito Ahora sí que no me quiero en nada Tengo hambre, hambre y es mucho frío Por favor, no me digas de nada Yo borracho Ya no tienes casa ni padre Si no traes, vas a seguir tomando ¡Sí, señor! ¡Es que le ganan agua! ¡Seguimos cantando, sí, yo! ¡Seguimos cantando, sí, yo! ¡Seguimos cantando, sí, yo! Y llorando por lo que dije ¡Seguimos cantando, sí, yo! Y hasta yo me quedé incontestido ¿Sabes cuánto fue mi amor? ¡Seguimos cantando, sí, yo! El alcohol y el sueño me vendieron ¡Seguimos cantando, sí, yo! Desperdé casi de abandecido Para abrir la puerta de mi casa No creía lo que yo estaba viendo ¡Oh! ¡Ay, estaba mi hijo olvidado! ¡Ay, mi hija se hace que el mío! ¡Seguimos cantando, sí, yo! Dos monedas llevadas en su mano Que me traen pa' comprar más vino Y yo, viejo, oí que tocaba Y así el pobre pulió el de los recuidos ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, el borracho! Y a mi esposa quedando adorada Yo le quiero pedir a los padres Que no me hagan un mal asustido Tal vez Dios levantó este castigo Por andar en la senda del vicio ¡Sí, señor! ¡Bravo! ¡Bravo!